...político-electoral no tiene otra finalidad. Han caído en los abusos de decir que van a integrarlo a este caso junto con el relleno sanitario. Son casos completamente distintos. Bueno, yo lo que he dicho hasta ahorita y me sostengo es que el proceso de desempleo es un proceso improcedente. ¿Por qué? Porque no hay delito que perseguir y porque no hay competencia total para resolver este caso. Yo le pediría nuevamente a los diputados encabezados por Rodríguez Moreno que nos aboquemos en lo que tenemos que hacer. Tenemos pendiente la ley de extinción de dominio, tenemos pendiente la ley de protección de testigos y de víctimas del delito. Y bueno, yo creo que el tema de desafuero no es un tema prioritario para nada en la agenda pública. Y yo estoy puesto, si el gobierno a través de su asil aquí en el Congreso de Rodríguez Moreno y aquí en el desafuero pues le entramos, no hay ningún problema. El que nada vive, nada tiene. Y tengo los suficientes elementos de prueba, las fortalezas suficientes para demostrar que así como el caso de Blanco, que así como el caso de Pedro Tuño nuevamente es una estrategia político-electoral de coyuntura para este proceso. Entonces no tenemos ningún temor y le entramos al tema con mucho gusto. La Ciencia Municipal puso una denuncia en tiempo y forma desde el 7 de septiembre del año 2007. Van casi dos años y no se ha resuelto nada sobre esa denuncia. Ahí no hay nada que perseguir y aún así es un tema que es de competencia federal. Y en segundo lugar, el tema del relleno sanitario es un absurdo que se me vincula a ese tema que no tuve nada que ver, que no está en mis funciones y que a través de una mentira que se ha estado difundiendo en donde supuestamente se me apoyó con propaganda política se quiera vincular un caso con el otro. No es procedente, jurídicamente es inviable, no es más que un tema únicamente de coyuntura política para llamar la atención, para generar confusión y para meterle más ruido a este proceso.